Seisciento Toma esta flor Ponla en tu cuarto Que rojo el color El símbolo de nuestro amor Tómala y ve Es una prueba De cuanto te amo Cuanto te extraño En esta canción Cuídala mucho Que allí está mi vida Que allí está mi alma Y mi corazón Nunca la dejes Que se marchite Habla con ella Dale calor Tómala y ve Es una prueba Es una prueba Que allí está Que allí está mi alma Y mi corazón Nunca la dejes Que se marchite Que se marchite Habla con ella Dale calor Dale calor Habla con ella Dale calor Tómala Ya, ya yhealth Y queérie O no me 符 Tómala at